Que nos avisen. Oh, ya recuerdo cuando era aquí, había para escuartizar gente y tener la corte. Dios, que recuerdos. Hola. Ah, me acuerdo cuando los escuartizabas lentamente. Era tan divertido. Y irle chillar, sobre todo, era lo mejor. Yo a mí me gustaba, yo le mataba y luego me escuartizaba. Ah, que tú no las hacías vivo. Yo no. Joder, si es lo que mola. No, tía, a mí no me gusta quitarles y a mí lo que me gustaba era conseguir dinero gracias a sus hogares. Eh, eso es verdad. Claro. Es que pasa ya es un buen dinero. Hombre, por un cuerpo entero a lo mejor ganabas... 5.000 más o menos. A ver, pues era poquito. Eso es como en un ordenador. El ordenador per se, pues... Pues costaba X. Pero si lo vendías por piezas, cuidado. Claro. Con coche. Cuidado. Cuidado. Venga, va. Venga, va. Voy a aterrizar en un lugar más seguro. Que no me lloréis. Gracias. Por un momento lo he pensado en plan... Ahora, ¿dónde coño? Aquí abajo. Justo abajo tuya, justo abajo. Sí, sí, sí. Justo abajo no, cabrón, que tengo un puto baño ahí. No jodas. Bueno, ya. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? En la cancha mismamente. Tenemos un zombi esperándonos, mirándonos en plan... ¿Qué coño? Ya no. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Se ha desplomao. Se ha desplomao, que me cago en Dios. Ay, no. Vale. Venga, atrás hijo. Pues si casi... Pero si casi... Que voy a reventar, cabrón. Pero si lo has dado... A correr, a correr, a correr. Pues si, porque yo ya estoy con la bengala. A mamarla. ¡Corre! A correr los leques. ¡Ojo, un coche! ¿Lleva el coche ahí? Pinchado. No, 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 no sé. Ese es otro. A ver si se me da cuenta, coño. ¿Pero si es el mismo? A ver, no hay nada dentro. La misma, sí. Me ha dejado nada aquí. Eh, ¿qué estás haciendo con el Ellie? Pues a tenerse arma cerca, que se toque vaya coñazo. ¿Dónde es más cerca? ¿Dónde los zombies que estoy llevando ya? Vamos, chicos. Mi helicóptero. ¿Qué te importa más, el Ellie o tu hijo? Ah. Sé que dijo, pero entendería si dijo el Ellie. Lo importante es admitirlo. ¡OLE! Eeeh Te movía para la chapa, para la chapa Me queda buen día Rece una, eh, ahora Procede, no, no Vamos a hacerlo con Álvaro mañana Es que Álvaro me mueve el bicho, ¿no está? No Dentro de dos días Tengo catorce, tengo doce Dentro de dos días voy a hacer otro yo De coco ¿A ti cuántas te quedan estos, Ruso? No, no, no puedes Yo tengo seis Uy, ya han completado los de hoy Claro, ya las tengo Pues, entonces mañana haces raid con nosotros Vale ¿Has visto? Te conocimos en un torneo de boxe y ahora estás en un grupo, en una comunidad Haciendo hordas y haciendo raid La comunidad todavía no, la comunidad todavía no sé, por cierto A ver, no sabemos, pero Como sí, pero más o menos Nos tienen que confirmar hoy Yoko y este, pero yo creo que no Nos van a decir que no, pero vamos Se nos dicen que no, bueno Sí, la vía loca Eh Los que hay de momento bien, ¿no? Esclavizamos al Al, con papel Manche Joder, cada vez peor Es que no me acuerdo Como te he llamado antes y invento mierda Tío ¿Voy para allá ya? Es que, ama a ver Es ruso Mito apellido es Red, ¿no? Red, Red Kov Red Kov Red Kov ¿No? Ajá Venite ya, pata, venite ya, pata Venite ya, pata, venite ya, pata Pero que no Joder Me ha salido del alma, perdón Ya, ya, ya Me da cuenta Me da cuenta ¿Ves? Puto rojo comunista, ¿no? Se te ha faltado decir eso Aquí Me ha salido del alma, tío Vale El copy, el copy Aunque bueno No... Relativo ya Pues nada Voy a despertarles, a ver que tal ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Tienes una pesada? De Álvaro ¿De loco? Que se la dejo para agarrar, pero se la va llevando por ahí como si no Bueno Pues... Vuelvo con la... Con la mierda esta, sí Uiii A pesada son con dos de... Bengalas... Cinco de tela... Cinco de tela... ¿De tela solo? Sí, sí, sí No ves que tengo club de fans para... Para la bengala Para que me compren Todo esto son clientes, potenciales Para eso dice que te dejas los pantalones Para eso dice que te dejas los pantalones Pues ya digo yo que viene mucha gente, sobre todo jota hop Jajaja Yo, yo les bailo Oye que no eh Que no eh Ves mas lento, a ver Pues nada, voy a acercar nada... Ah... No pasa nada Ni no ni... Si no, bájate y quédate pegado al contenedor De tranquileo, no pasa nada Hago como que no ocurre nada Escuchame, voy a hacer una cosa Si sale mala, a lo mejor la palmo, pero... No, no, no Cato, sí, cato Ay no, 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 no No, 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 no No, 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 no Que, sube, valu Acabes, sube, 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 que se acpra... AAAAAA Se está quemando en el techo Un poquito Si, si, el fuego esta yendo a por ti ¿Te dejamos la bengala? Si, ahora que probé el sino, a ver que tal JJ como no te muevas ardes Jota Jota, buenas tardes ¿Qué? Fuego, fuego, Jota Ah, coño Que locos A ver, espérate Menos mal que estoy atento yo Me cago en Dios No sé, espérate que todavía me llega el fuego a mí también Que cocos Que sudan de ti como la mierda Oye, es que hoy no quieren venir, ¿vale? Subiros, anda Subiros, subiros Joder con el empanado, le doy de hostias Déjame, 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 si ahí no me quemo Eso mismo pensaba yo Eso mismo pensaba yo Que ahí no me quemaba Cariño, mira arriba ¿Qué pasa, eh? Ahora, también te digo Para empanado, el que estaba al lado de todos los zombies que han ardido Pero él no Ojo, han metido ropa ¿Y esta música? Mi puta idea Bajarle el volumen un poco ¿Eh? Creo que no la hemos puesto nosotros ¿En musical? ¿Qué coño? Escúchame, solo la escuchas tú, eh No, no, yo también la escucho Ahora ya no ¿Qué cojones? Eh, what? ¡Es droga! ¡Shh! Eh, joder He hecho nuevos amigos, se conocen Sudan de mí como la mierda ¿La escuchó? Uy, perdón ¿La chica? A ver ¿Será que tu padre se va a cambiar el pelo? ¡Ugh! ¡Ah! ¡Joder! Te loco, te loco, te loco, te loco Ay, no Dios Te ha matado Te ha matado ¿Qué? Me ha salido del fuego, me ha salido del fuego, tu mamá Hostia, no, eso es justamente lo que ninguno de los tres hemos visto Te hemos visto los tres ardiendo Ah, no, yo sí lo he visto Pero es de putísima madre Joder, ojalá me hubiese pasado antes a mí Si, yo ya me he metido como cuatro veces en el fuego Pero ese no era un tío que va de rojo Que está todo el rato por ahí Munición de escopeta, de locos No, no, yo estoy ahí a 35 sesiones, no tengo vendas de locos Normal cabrón Jimmy, venda las putas ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? J, en serio, no Tengo que hacer otra horda, eh ¿Otra? No sé de qué me hablas Sí, no tengo los 20 Ahora ahí, pégale, ahora ahí Pues pégale a esa mano como el otro día No, no, es que son... Faltan Claro, pero recuerda que el otro día tampoco te dejó Tuviste que matarlos a mano Da igual, da igual A correr, a correr A correr los leikes A correr los leikes Lo cariño, necesito el permission Un jarabe para ti Amarroba tu cama Sobre dos y desecho Soy yo, ese estás empanado Ah, sí, sí, sí No Pues nada, vamos con Mane Ir yendo, Mane, anda No te creo Como que le he pegado un tortón al ruso Pero 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 no te quites la venda, puto No La La beca, la Ah, vale, es que un puto me quería abrazar No Pero no vengas hacia mí, cabrón Te voy, cojo y con un cuerpo encima, no me jodas No Y encima tengo que aparcar afuera, Lely Ya lo sé Ya lo sé Tengo que aparcar afuera, yo voy a llorar Mira que lo he dicho Mira que lo he dicho Mira que lo he dicho Nada, gente Somos el copoloto Nada, gente Somos el copoloto Nada, gente Somos el copoloto Pues ponte tapones No Edi En No, 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 no. Sí que podemos. Claro, pero el ruso no se queda hasta las 4, ni de coña. Pues nada, hasta mañana. También te digo, un array de 5 de locos, eh. Vamos a ir presobrado. Ya estoy. Pues eso no va a mojar el norte ahora. Vamos a ir. 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 Oye, he perdido el ratón Ok, vale Hola 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 ¿El helicóptero blanco que está fuera es vuestro? Si Ah, vale, vale Eh, una cosita Dime Que si queréis, con cuidado, vale, con control, si queréis aparcar el helicóptero ahí dentro en el parking que no hay problema, vale Ah, vale, gracias Porque fuera, pues, os lo pueden robar y aquí no, o sea, técnicamente no os lo pueden quitar No, sí, por seco, por seco, por seco, pero como que habían dicho que adentro no podía, pues, lo dejéis ahí fuera Si, no, nada, eh, os doy el permiso, bueno, os damos el permiso en todos, ya pregunte por radio, no hay ningún problema, o sea, podéis aparcar ahí dentro Vale, vale Porque ahí fuera, por ejemplo, si viene un coche y os empieza a chocar, no pasa nada, pero aquí dentro nos hacemos responsables de la historia Vale, pues muchas gracias No, gracias, venga, que vaya bien, chao Gracias, hasta luego ¿Qué coño ha pasado? Pues que te has pegado un batazo en toda la cara Joder A ver, es que estaba justo al lado de un zombi Le iba a dar al zombi y pues Me pasé de fuerza y le di a él, pero te di a ti también Claro, es como con lo de tomate, ¿no? La onda pasiva Pues sí, sí, eso, pues bueno Sabes, me motive, le di fuerte y pues caíste tú también Madre mía Ah, por cierto Me acaba de decir el Hotel 112 Que si queremos aparcar en el parking que no pasa nada Pero obviamente con el bus arquet pequeño que con el otro, ¿no? Muy obvio Sí, nos han dado permisos Que no pasa nada porque ahí fuera lo pueden reventar Y aquí dentro ellos por donde se hacen cargo O sea que básicamente Si nos lo dañan aquí dentro, les metemos como Bien, 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 bien ¿Ves? Si, si, con la tontería que me hayan dado un palazo Ha servido de algo ¿De verdad? Soy, soy vuestro mártir Vámonos ¿Vale? Vaya paliza Mira que he dicho No voy a lootear mucho Que si no Tu sabes pilotar No es piloto en mi puta vida Ah bueno entonces te lo dejo Es mentira pero es que estoy con mis mierdas Podéis ir a la playa y asi es mas facil que no me quiero morir No si no aterrizo en el puto techo ese A mi me la pena Estamos yendo ya a la playa Pero no te pongas con la bengala cabrón Es mejor que vengan a por mi No es mejor que nos sigan con una puta bengala Que ni tu cincuenta y un mil top Es parte de la emoción Claro Es para poner la presión a JJ ¿Sabes? Estamos en el tiburón de arena Dame que tu quieres Y llego tu tiburón Yo quiero perrar y fumarme Es lo que es con los pantalones Ahí están Es como una pelicula que da La verdad que si Madre Si es que no le sabeis Yo estoy Tu estas que? Minio Que? Yo estas que? Motivado por Motivado por que llevo 8 pachetas en fondo Joder Es que no puedo pilotar y hablar a la vez Coño Es como lo sirves No sabe hacer dos cosas al mismo tiempo El pobre La palanca esta es medio rara Si le doy y palante para pilotar La palanca esta es medio rara Si le doy palante no puedo hablar Me mutea el casco este raro No puedo usar dos a la vez No puedo usar dos a la vez Me mutea el Pero que estoy hablando no puedo hablar y pilotarte Lo estoy diciendo Bueno no bajes ahora Aterriza y luego te bajas Exacto En ese orden En el orden contrario No por favor Aparca Y amarillo Y amarillo es la plata Ahora vuelvo un segundo Ok Ok Entonces Aparco o no? Pero Subir Si ya te aterriza Aquí En un sitio donde podemos cambiarlo de sitio Me encanta porque Tenia a la izquierda la carretera Sabes? Y ha decidido subir al monte Si es que es así de medias de niño Tira mas palante Mas palante Mas palante mi dos huevos Coño no estas viendo que estas aterrizando literalmente en una caida Por que estamos aterrizando aquí? Pues porque le salen los huevos Con lo bien que piloto A ver mal no se me da Si no nos habremos estrellado dos veces Bueno a ver Y de hecho agradece que aterrize aquí Y voy a aterrizar ahí abajo a la derecha ¿Dónde? Abajo a la derecha donde se ve esa roca sobresaliendo No, madre mía Me la pela A ver Ojo y esto? El polo, el polo que aníbal Es el polo que aníbal Es el polo que aníbal Pero esta como que mas oculto de lo normal Claro porque es mas árbol el cabro Es que se me ha cerrado la derecha Es que se me ha cerrado la derecha ¿Me podéis pasar un paracaídas? No quedando Pero llevais encima Si Y dejadme encima el refugio No Pasadme alguno y dejadme encima el refugio Osea ponte arriba el refugio ¿Me hace ilusión? El piloto te voy a dejar De puta